A él, ¿lo van a pillar? ¿Lo va a pillar? Tú. Lo que me va a poner como ejemplo todavía, lo va a hacer muy bien, ¿eh? O sea, eso de pillar lo hace muy bien porque te quedas siempre, ¿eh? Vale, tú lo vas a pillar y cuando ves que lo vas a pillar, él dice, Cuba. Y entonces ya no lo puedes pillar. Y para salvarlo, hay alguien que viene por aquí y pasa por debajo. Venga, alguien que ha... Perfecto, muy bien. Y pasa por debajo, ¿de acuerdo? Bien. Hay otra opción y me da igual la que haga. Hay otra opción que también se llama tulipán. Tulipán, ¿qué tulipán? La opción es el mismo juego, pero hay otra opción que es jugar a él. Hay otra opción que es jugar a él, poniéndose así como tulipán y otra es agachándose. Y entonces, para liberarse, ¿qué tienes que hacer? Pasar por el pie. Venga, ¿eh? Agacha la cabeza. Perfecto. Vamos a utilizarla todas indistintamente, ¿de acuerdo? La que queráis. Pero que hagáis una de una o otra de otra. Preparadlo, uno por un lado, se hace, pero no lo atenderás. Se queda todos. No es una anuncia, no es una nonta nueva. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!